Hay mucha gente vagando con cara de televisión Se le chifaron los ojos y la mente se le deslizó ¡Ay, qué te he intoxicada con la cinta de los diarios! ¡Me están en los oídos por lo que dice el chismo que sale en la radio! ¡Deja de apicar a tu neurona! ¡Desconectables los cables! ¡Deja de apicar a tu neurona! ¡Desconectables los cables! ¡Desconectables los cables! ¡Desconectables los cables! ¡Deja de apicar a tu neurona! ¡Desconectables los cables! ¡Desconectables los cables! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!